Una skin rara y dos comunes, que son los soldaditos, ¿no? Me faltan los soldaditos Y me sale un tránsito, me sale un tránsito, ese que se pone ahí en la calle y decir No, va muy rápido, señor ¿Por qué me sale eso? Vamos, vamos, soldaditos, boxeador, corredor, vamos, va Y me sale un adorno ahí de pecera, ¿no? Para que se lo pongas a tus pececitos ¡Sí! ¡Vamoo! ¡Eh! ¿Cómo que ya la tenía? Me falta el otro boxeador entonces, son dos